6.29 UNICEF y la Embajada de Canadá saludaron la decisión del gobierno peruano de continuar con las políticas a borde de la educación infantil. También han destacado los avances en enseñanza intercultural bilingüe de estudiantes de la etnia Aguajú. UNICEF y la Embajada de Canadá contribuyen a lograr que más niños y niñas, especialmente indígenas, puedan gozar de sus derechos fundamentales. Sus representantes saludaron la decisión del gobierno de continuar con los programas y políticas sociales. El Perú ha demostrado que se consiguen importantes avances en la mejora de los servicios que atienden a las niñas, especialmente a los niños y niñas indígenas, si hay un compromiso político en los tres niveles de gobierno. Queremos felicitar al Perú por sus importantes avances en desarrollo infantil temprano. Perú está demostrando su compromiso por asegurar a toda su infancia, especialmente la más excluida, un buen inicio en la vida. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia resaltó los avances en desarrollo infantil temprano y educación intercultural bilingüe en el Perú. El Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y la consulta previa con las organizaciones representativas de los pueblos originarios han sido fundamentales para los avances. Y la incorporación de las voces de los niños y de las niñas en este proceso fue esencial. La representante de UNICEF en el Perú señaló que la reciente aprobación de la Política Nacional de Educación Intercultural y de Educación Intercultural Bilingüe permiten asegurar que nuestro país ha tomado el camino hacia una educación inclusiva de calidad. Además indicó que según datos del Ministerio de Educación, los estudiantes Aguajún de cuarto grado lograron entre el 2012 y 2014 una mejoría de 13 puntos porcentuales en comprensión lectora.